Hola que tal, sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el anuncio oficial de la siguiente mini caja Fortress of Gears Esta caja está planeada para salir el día 24 Aún no sabemos si es por la mañana o por la tarde Actualmente están saliendo todas por la mañana Pero de todas maneras voy a hacer un poco más de investigación Y cuando vaya a salir esta caja el día de mañana Yo estaré haciendo un directo, haciendo un poco de pack opening Y también ya con eso ya pueden saber exactamente a qué horas va a salir esta caja Por si les interesa, ya saben, suscríbanse al canal para no perderse de exactamente cuando salga la caja Y bueno, esta caja tal cual habíamos predicho va a traer héroes No sabíamos exactamente si va a traer héroes del destino por lo de Aster Pero trae héroes de visión que de todas maneras se soporte para todos los héroes, ¿no? Aunque estuve leyendo que estos héroes de visión le dan mucho soporte a simplemente héroes de visión Ya que sacan más héroes de visión Pero bueno, al igual de eso También tenemos todas las cartas que se habían filtrado sobre el Hot Red Dragon Yo pensaba que esto iba a ser para la siguiente caja grande Y que nos iban a poner al Hot Red Dragon Archfiend Pero no están poniendo simplemente al Bane Ya que como habíamos dicho en mi video de filtraciones Este era un poquito menos fuerte Entonces era como que es más factible la que salga antes que el Hot Red Dragon Archfiend Que si tiene un efecto mucho mejor Pero bueno Vamos a ver las cartas Vamos a ver cada una de ellas Y vamos a ver los nuevos arquetipos también Que es lo que pueden hacer Entonces, primero empecemos con cartas URs y SRs La primera, la insignia de la caja Machina Fortress Monstruo de 7 estrellas me parece 2500 de ataque Puedes descartar un monstruo máquina Cuyo nivel total sea igual a 8 o mayor Luego convocar esta carta de modo especial Desde el cementerio o tu mano Si esta carta es destruida en batalla Y enviada al cementerio Selecciona una carta contra tu oponente Destruye ese objetivo No le dice monstruos Entonces puede ser cartas de magia y trampa también Después de que se resuelva el efecto de un monstruo de tu oponente Que seleccione esta carta boca arriba Mira la mano de tu oponente Y descarta una carta Está bien Su forma de invocación Es fácil O sea, se puede meter en cualquier deck máquina El único problema es que sus efectos no son tan wow Y su ataque tampoco es tan wow Como para decir Ah, sí, a huevo Es un monstruo muy poderoso Como para estar destruyendo todo Digo, el de destruir una carta está bien Pero el único malo es que selecciona Entonces Y luego el otro efecto de descartar También está bien Pero pues tu oponente puede jugar alrededor de eso Puede colgar todas sus cartas Y es como que Eh, ya no puedo hacer nada Porque no tengo nada que descartar Pero bueno La imagen de la carta me recuerda a un transformer que tenía Ahí si lo encuentro se los pondré en la imagen Pero bueno Vamos a la siguiente carta UR Vision Hero Faris Monstruo de 5 estrellas Milicinto ataque Milicinto defensa Puedes descartar otro monstruo héroe Convoca de modo especial esta carta desde tu mano Si esta carta es convocada de modo normal o especial Puedes colocar un héroe de visión desde tu deck Excepto este mismo wey En tu zona de cartas de magia trampa Eh, como una carta de trampa continua Boca arriba Eh, no puedes convocar monstruos desde tu extra deck De modo especial por el resto del turno Excepto monstruos héroes Eh, está bien Eh, solamente puedo usar cada efecto de este wey Una vez por turno Ok Un acelerador Según yo no había ningún héroe de visión Que hiciera algo en la zona de cartas de magia y trampa Pero bueno Me imagino que aquí van a venir varios Porque si está haciendo esto Y es la UR Supongo que este va a ser el buscador más importante Así que tienen que venir varios de estos Que puedan hacer algo En la zona de cartas de magia y trampa Pero bueno Vamos a la siguiente UR Eh, Balista Squad Sacrifica un monstruo Luego selecciona una carta que controle tu oponente Destrúyela Ah, siento que es mucho mejor el Raigeki Brick Según yo Raigeki Brick nada más descartas una carta Y destruyes cualquier carta de tu oponente Entonces creo que es mejor carta Así que no la siento tan poderosa Pero obviamente para alguna persona que está empezando Eh, esto está pues bien Es como una pequeña estrella Que puedes poner donde sea Pero bueno Vamos ahora sí a las SRs Hot Red Dragon Archifian Bane Monstruo de 10 estrellas Necesita un cantante Y un monstruo que no sea cantante Que sea tipo dragón De oscuridad Y que sea sincro Eh, creo que este es el primero Que realmente te pide Un sincro Ahora sí estamos entrando a esta era Donde sí Nos piden a fuerza un sincro Para hacerlo Los Assaults Algunos nos pedían de que Oye, si usabas un sincro Agarraba un efecto extra Pero ahorita ya es Sí, necesitas un sincro a huevo Entonces Eh, esta carta dice Puedes sacrificar un monstruo Luego selecciona un Red Dragon Archifian En tu cementerio Convócalo de modo especial Esto es porque casi siempre vas a usar Al Red Dragon Archifian Para invocar a este güey Entonces está bien Eh, cuando esta carta Inflige daño de batalla a tu oponente Puedes convocar de modo especial Dos monstruos cantantes Con el mismo nivel Uno desde tu deck Y otro desde el cementerio En posición de defensa Solamente puedo usar cada efecto De este güey una vez por turno Está bien 3500 de ataque Va, me parece bien Pero bueno Igual, como dijimos No es el más poderoso De los Hot Red Dragon Archifian Creo que es el más débil de todos Espero, espero Que pronto venga el Hot Red Dragon Pero bueno Como ya salieron todas las cartas Que se habían filtrado Que se habían cambiado de reza La veo un poco difícil Luego tenemos Splendid Rose Igual, la otra carta Que había cambiado de rareza Un monstruo cantante Y uno más monstruos Que no sean cantantes Una vez por turno Puedes desterrar Un monstruo tipo planta Desde tu cementerio Lo selecciona un monstruo Que contra tu oponente Eh, divida la mitad El ataque de su objetivo Hasta el final de su turno Durante la Battle of the Face Si esta carta ataca Puedes desterrar Un monstruo tipo planta Desde tu cementerio Divida la mitad El ataque de tu oponente Y si lo haces Esta carta puede hacer Un segundo ataque Durante cada Battle of the Face Entonces básicamente Es que siempre esperas A que sea tu batalla Y que ataques con esta Va Luego tenemos Machina Gear Frame 4 estrellas Milición de ataque Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes añadir Un monstruo Machina Desde tu deck A tu mano Excepto este mismo wey Una vez por turno Ya sea que selecciones Un monstruo máquina Que controles y equipes Esta carta de ese objetivo O desequipes Ok es un monstruo de unión Hasta ahorita lo leí Y ya Entonces es el buscador Esta esta bien Podemos convocar a esta Sacar al Machina Fortress Que es la UR Y luego descartar otra carta Convocar al Machina Fortress Entonces ya tenemos Dos monstruos en el campo Lo único es que este wey No agrega otro efecto Al monstruo que se equipa Entonces no veo la razón Por la cual ya se equipa Pero si para buscarlo Luego tenemos Vision Hero Increase Uff Por la imagen Yo creo que este wey Va a ser importante Dice Si recibes daño de batalla O daño de efecto Mientras esta carta Este en tu cementerio Puedes colocar Esta carta Desde el cementerio A tu zona de cartas De imagen de trampa Boca arriba Como una carta Continua de trampa Vale Aquí ya esta un wey Que hace eso Durante tu main phase Si esta carta Es tratada como Una carta continua de trampa Puedes sacrificar Un monstruo héroe Convoca de modo especial Esta carta Si esta carta Es convocada de modo especial Desde tu zona de cartas De imagen de trampa Puedes convocar de modo especial Un monstruo de nivel 4 menor Héroe de visión Desde tu deck Solamente puedes usar Cada efecto de este wey Una vez por turno Ok Este wey es el que hace Todo el desmadre Entonces Creo que este wey Es más importante que el otro Al menos que haya Más monstruos Vision Hero Que puedan ponerse En la zona de cartas De imagen de trampa Y puedan hacer algo Pero este wey Si es super importante O sea Simplemente Invocamos a este wey Ya con este wey Sacamos a el otro Desde el deck Y activamos el efecto Sacrificamos al mismo wey Que acabamos de invocar Se invoca de modo especial Sacas otro monstruo héroe Y ya podría hacerte fusión Y todo eso Bueno Otro monstruo Vision Hero Ah perfecto No me acuerdo si la carta R Que acaba de salir precisamente De los Vision Heroes De la banlist Cuando era invocado De modo especial Podía hacer su efecto O era nada más De modo normal En los comentarios Pero si si también Es de modo especial Ya con eso Puedes sacar Polimerización Y básicamente No has hecho Ninguna invocación Normal Porque este wey También se invocó De modo especial Así que muy bueno Entonces ya tendrías Un monstruo de fusión Con puramente Invocación especial Y nada más Gaste una sola carta Desde la mano Entonces muy muy bien eso Luego tenemos Super Soldier Soul Dice Puedes enviar Un monstruo Black Luster Soldier Desde tu mano Al cementerio Hasta el final Del turno De tu oponente El ataque De esta carta Se convierte En 3000 Y el nombre De esta carta Se convierte En Black Luster Soldier Puedes sacrificar Esta carta Desde el cementerio Ah perdón Desterrar Desterrar esta carta Desde el cementerio Añade un Beginning Night O Evening Twilight Night Desde tu deck A tu mano Solamente puedes usar Cada efecto Una vez por tu turno Vale Me parece bien Creo que lo más importante Es el buscador Porque según yo Pues Black Luster Soldier Creo que el único Es el que realmente Se llama así A menos que los nuevos Rituales salgan Que creo que también Llevan otro nombre Más Black Luster Soldier Luego tenemos En Void of Chaos Espera Este se considera No verdad Beginning Night Y Winning Twilight Night No Este no lo puede sacar Pero bueno En Void of Chaos 4 estrellas 1500 de ataque Y si durante el turno Bueno durante la battle phase De cualquier jugador Puedes descartar esta carta Selecciona un Black Luster Soldier O un Gaia Que controles Este gana 1500 ataques Esto quiere decir Que podremos hacerlo Con este wey Porque agarra el nombre Black Luster Soldier Y hasta el final del turno Y si lo haces Cada monstruo Que tu oponente controle Que batalla Este turno Ve su ataque Convertido en su ataque Original Eso quiere decir Que si tenían algún buff Se le reducen otra vez A donde Donde estaba Una vez por turno Durante la end phase Si esta carta Esta en tu cementerio Puedes desterrar Un monstruo de luz Y un monstruo de oscuridad Desde tu cementerio Añade esta carta A tu mano Vale Luego tenemos Red Sprinter 4 estrellas 1600 de ataque Dice Cuando esta carta Es invocada De modo normal O especial Mientras controles Mientras no controles Monstruos Puedes convocar De modo especial Un monstruo De nivel 3 O menor De tipo demonio Cantante Desde tu mano O cementerio Durante puede usar Este efecto Una vez por turno Vale Eso te facilita Hacer los sincros Lo máximo Que puedes llegar a hacer Es nivel 7 O hacer 5 6 o 7 Vale Lo único malo Es que ya tienes que tener Número en cementerio O en la mano Luego tenemos Sky Striker Maneuver Jamin Waves Espera ¿Qué Sky Striker No es un arquetipo Súper poderoso Del TCG? Bueno Ahí me dirán En los comentarios Seguramente Dice Si controlas Ningún monstruo Si no controlas Monstruos En tu zona Principal De monstruos Aquí muchos Seguramente van a estar Preguntando What ¿Por qué dice eso De zona principal De monstruos? Es para no contar Las zonas links Y todas esas cosas O bueno No sé si se consideran También los monstruos Que están en la zona De magia y trampa Pero bueno Si no controlas Monstruos En la zona de monstruos Selecciona Una carta colocada De magia y trampa En el campo Destrúyela Luego Si tienes Tres o más Cartas de magia En tu cementerio Puede destruir Un monstruo En el campo Muy bien Quiere decir que Puedes destruir Tus propias cartas De magia y trampa De preferencia de magia Para que puedas Activar el otro efecto Entonces Está bien Luego tenemos Humid Wines Ya tenemos Arobrus Dentro de caja La primera vez Que nos ponen Arobrus Dentro de cajas Y nos ponen Varias cosas Carta continua Trampa Puedes pagar Mil puntos de vida Añade Un monstruo Aroma Desde tu deck A tu mano Si tus puntos de vida Son menor Que tu oponente Ganas 500 puntos de vida Ok No las pagas 500 Perfecto Solamente puedo usar Cada efecto De esta cosa Una vez por turno Muy bien Digo El otro efecto De ganar puntos de vida No es necesario Que pagues 2000 puntos de vida Entonces Puedes estar ganando 500 puntos de vida Por turno Y si quieres añadir Una carta también Te cuesta 1000 Me parece muy buena Lo único es que es lenta O sea Es un buscador Pero es lenta Tienes que colocarla Y el siguiente turno Activarla Bla bla Pero bueno Luego tenemos Wall of Thorns Muchos dijeron Uff Cuando salga esta carta Los decks de plantas Especialmente Arubrus Van a ser muy buenos Lo que hace es Cuando un monstruo Tipo planta Que controles Es seleccionado Para un ataque Destruye Todos los monstruos En posición de ataque Contra tu oponente No selecciona Que es lo principal O sea Básicamente Es un muro de espejo Pero para plantas Únicamente Entonces Es muy buena Vale Con esto Podríamos ver El lanzamiento De las Arubrus Precisamente Vamos a ver Y ya con eso Terminamos Las cartas UR Y SR Vamos a ver Un poco De los arquetipos Nuevos Tenemos el Machina Tenemos los Vision Que podríamos decir Que es también Un arquetipo nuevo Y tenemos Los Knights También Y bueno También las Arubrus Entonces creo que Primero empezaré Con las Arubrus Ya que son las últimas Cartas que vimos Tenemos ya Al Marjoram 5 estrellas O sea un sacrificio 2000 de ataque Si tus puntos de vida Son mayores Que los de tu oponente No recibes daño De batalla De ataques Que involucren Tus monstruos Tipo planta Solamente puedo usar Cada efecto Que sigue De este wey Una vez por turno Cuando un monstruo Tipo planta Que controles Es destruido En batalla Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Luego gana 500 puntos de vida Ok Tiene una invocación especial Eso es lo bueno No tienes que estar sacrificando Y luego dices Si ganas puntos de vida Selecciona Una carta De tu oponente En el cementerio Hasta el número De monstruos Arubrus Que controles Destiérralos Muy bien Limpieza De cementerio Ok Es una buena carta No siento que sea una carta Que pongamos Varias copias Por el hecho De que es De sacrificio Si no se te podría Brickear Entonces yo creo que Una carta Estaría bien A lo mucho dos Luego tenemos La carta Trampa Dry Winds Otra carta Trampa Continua Dice Si ganas puntos de vida Selecciona un monstruo Boca arriba De tu oponente Destrúyelo Muy bien Si controlas Un monstruo Aromage Y tus puntos de vida Son al menos 3000 Mayor Que los de tu oponente Puedes pagar puntos de vida Igual A la diferencia Destruye Todos los monstruos Boca arriba De control de tu oponente Cuyo Ataque combinado Es menor Que o igual Que los puntos de vida Que pagaste Para activar este efecto Solamente puedo usar Cada efecto Una vez por turno Ok Digo El otro efecto Está un poco Difícil de hacer Yo sé que los aromage Ganan muchos puntos de vida Pero es básicamente Si estás ganando Ganas aún más Entonces No lo siento muy útil Pero el primer efecto Si está bueno Si ganas puntos de vida Simplemente Aunque estés más abajo que él Destruye un monstruo de tu oponente Siento que se podría llevar a dos Pero igual Como es lenta Más o menos Yo creo que el buscador Sería más usado que esta Luego tenemos El laurel Dice Si tus puntos de vida Son mayores a tu oponente Puedes convocar esta carta De modo especial Desde tu mano Si ganas puntos de vida Selecciona un monstruo Que no sea cantante De planta En el campo Y ese es tratado Como si fuera un monstruo cantante No dice que no sea A él mismo Así que puedes transformarlo A él en cantante Y es un monstruo nivel 1 Así que Te da jugadas para sincros Si esta carta es enviada Al cementerio Ganas 500 puntos de vida Solamente puedo usar Cada efecto Una vez por turno Lo bueno es que Él por sí solo Sin tener el campo Cuando es enviado al cementerio Ganas puntos de vida Así que puedes activar Por ejemplo La carta de trampa Destruye un monstruo Luego tenemos Carta mágica continua Si un monstruo Es convocar de modo Normal o especial Aroma Excepto en damage step Ganas 1000 puntos de vida Cuando tu oponente Cuando el monstruo De tu oponente De clara un ataque Mientras tus puntos de vida Sea menor Y lo de tu oponente Puedes convocar de modo especial Un monstruo aroma Desde tu deck Uh Muy bien Realmente puedo usar Cada efecto Una vez por turno Ok Esta si la veo También más usable Porque puedes Empezar a crear cementerio Y todo eso De hecho puedes sacar La oren precisamente Para que ganes 500 puntos de vida Y pues bueno Ya creaste un poco De cementerio ahí Y la última es Bless winds Carta de trampa Contina también Puedes activar Uno de los siguientes efectos Envía un monstruo Tipo planta Desde tu mano O boca arriba En el campo Al cementerio Gana 500 puntos de vida Selecciona un monstruo Tipo planta En tu cementerio Barájalo al deck Y gana puntos de vida Paga 1000 puntos de vida Convoca de modo especial Un monstruo aroma Desde tu cementerio Solamente puedo usar Cada uno de estos efectos Una vez por turno Ok Me parece bien Lo de revivir Lo demás está como que Eh Si es que necesitas Vale Lo bueno es De nuevo Ya tenemos muchas formas De ganar puntos de vida Por lo tanto La otra carta de trampa Que destruye monstruos Podría ser útil Luego Lo que me interesa A mi son los Vision Hero Me interesa saber Si hay más cartas Que se ponen En una zona de cartas De magia trampa Dice Si recibes daño De batalla O defecto Mientras esta carta Está en el cementerio Puedes poner Esta carta del cementerio A tu zona de cartas De magia trampa Precisamente Durante la main phase Si esta carta Es tratada como Una carta de trampa Continua Puedes sacrificar Un monstruo héroe Convoca esta carta De modo especial Si esta carta Se convocada De modo especial Desde tu zona De magia trampa Puedes destruir Un monstruo De nivel 4 O menor Controle tu oponente De donde puedes usar Este efecto Una vez por turno Ok Está bien Digo es el mismo efecto Nada más que Este destruye En lugar de buscar Va Me parece perfecto Lo tenemos En el mission hero Multiply guy Si recibes daño Bla 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 Se pone en la zona De cartas de magia trampa Si Está perfecto Que todos hagan eso Entonces si La UR Es lo más importante Para este deck Luego la SR Porque también es Otro buscador Y este Lo que hace Es que cuando Es invocado En modo especial Hacer que un monstruo Boca arriba En el campo Gane 800 ataques Y ya Pues no le veo Tan buen uso Pero bueno Luego tenemos El gravito Este no tiene el efecto De lo de magia trampa Dice Si es convocado En modo normal O especial Puedes seleccionar Un monstruo Esterrado Héroe Añádelo a tu mano Puedes sacrificar Esta carta Seleccionar Dos monstruos Vision Hero En tu zona De cartas de magia Trampa Convócalos De modo especial Solamente puedo usar Cada efecto Una vez por turno ¿Vale? Tiene 2000 de defensa 4-3 Así que puede haber Utilidad para él Y luego tenemos Dos cartas de magia Vision Fusion Invoca por fusión Un monstruo Héroe De fusión Desde tu extra deck Usando monstruos En el campo O en la mano Como materiales de fusión También puedes usar Monstruos En tu zona De magia O trampa Que están siendo Tratados como Cartas continuas Como materiales de fusión Desterrándolos Solamente puedes activar Una Vision Fusion Una vez por turno ¿Vale? Este ya hace uso De también los monstruos Estaban ahí Así que Está bien Por si no puedes Sacrificar a los otros Para invocarlos Perfecto Tienes este Ahí tenemos Vision Release Selecciona Un monstruo Héroe de visión En tu zona De cartas de magia Trampa Convócalo De un modo especial Durante tu main phase Excepto el turno En que esta carta Fue enviada Al cementerio Puedes cerrarse Carta Desde tu cementerio Luego selecciona Un monstruo De visión En tu cementerio Añádelo A tu mano Tienen varias jugadas Así que Espero ver Este deck Luego tenemos Los caballeros Del principio Y del amanecer Precisamente Las dos cartas Que puede sacar La carta SR Ambos hacen Algo muy similar Ambos tienen Dos mil De defensa Cuatro estrellas Dice Si un monstruo De ritual Black Luster Soldier Es invocado Usando esta carta Agregale Estos efectos Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Con todo De tu adversario Destiérralo Cuando esta carta Destruye Un monstruo De tu oponente En batalla Lo envía Al cementerio Puedes activar El siguiente efecto Esta carta Puede hacer Un segundo ataque Y también dice Si esta carta Es desterrada Del cementerio Puedes añadir Una carta De ritual De magia Desde tu deck A tu mano Solo te puedes usar Este efecto De beginning night Una vez por turno ¿Vale? Y la otra es Igual Si es usada Para la invocación De ritual De un black loser soldier Gana Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Que controla De tu oponente Destiérralo Una vez por turno Puedes desterrar Una carta Al azar De la mano De tu oponente Boca abajo Hasta el final De la siguiente En face Y lo mismo que el otro Si esta carta Es desterrada Del cementerio Puedes añadir Un monstruo ritual Eso es lo diferente Desde tu deck A tu mano Vale Muy bien No me acuerdo Si la otra Desterraba No Simplemente Añadía Desde el deck A la mano Los busca Entonces Esta muy bien Estan haciendo Para que se facilite La invocación Por ritual Lo único malo Es que Pues bueno El único ritual Que tenemos Que es de estos Güeyes De black loser soldier Es el black loser soldier Precisamente Entonces Ay wey Siento que nos hace falta Un black loser soldier Bueno De ritual Pero esperemos Que pronto salga Digo Están poniendo todo esto Es porque seguramente Pronto van a sacar El ritual bueno De los black loser soldier También tenemos carta de trampa Super soldier shield Carta de Contra efecto Y precisamente aquí Nos muestra El nuevo ritual Dice Cuando una carta De magia de trampa O efecto de monstruo Es activado Que seleccione A un monstruo en el campo Mientras controles A un black loser soldier Niega la activación Y si lo haces Destruye Esa carta Si esta carta Está en tu cementerio Puedes remover Un contador de magia Desde tu lado del campo Coloca esta carta Pero destiérralo Cuando deje el campo Vale Se puede reciclar A si misma Muy bien Muy bien Yo creo que la SR Va a ser muy importante Si quieres hacer este deck Y el otro aquetipo Ahora si Es el de machina La verdad creo que nada más La UR Es la que vale más la pena Porque se puede meter En cualquier deck De máquina Pero este Por ejemplo Es la R Y lo que hace es Sacrifica esta carta Convoca de modo especial Un monstruo Máquina Desde tu mano O deck Pero oye Este wey es de dos sacrificios Pa' que Si ya sacrificé dos monstruos Pa' que voy a sacrificarlo Lo bueno es El otro efecto Que si un monstruo Machina Fortress Que controles Es enviado al cementerio Mientras esta carta Está en tu cementerio Puedes desterrar Ese Machina Fortress Y convocar esta carta De modo especial O sea Es lo único Pero es como que Ehhh Parece que no siento Que sea tan guapo Este arquetipo Digamos ustedes En los comentarios Si no estoy viendo Alguna carta Porque la verdad Es que no estoy leyendo Las cartas de Magia Trampa Tampoco Pero bueno Con eso terminamos Todo lo que es Esta caja La verdad es que Le da muy buen soporte A las Aromage Y a los héroes de visión Creo que son los dos decks Más importantes De esta caja Y ahora si Es buena la caja o no Pues Si te gustan Algunas de esas dos arquetipos Está perfecto Porque son los Dos decks Que más van a brillar De la caja Pero si no te gustan Pues la verdad Mejor sáltate a la caja Pero bueno Díganme ustedes En los comentarios Que opinan Será que ahora si Las Aromage Sean el Super Tier 1 Que todo el mundo Había estado esperando Digo porque Muchas de esas cartas Son las que todos Habían estado esperando Para las Aromage Pero bueno Ya lo estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Hacerlo mucho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal